Bien, estamos desde Libería Faber, aquí Juan Sen presenta su lista. Es ahí donde nosotros estamos trabajando y hacemos principal hincapié. Sabemos que no hay soluciones mágicas, más en un contexto tan complejo como en el que vivimos. Pero mejor aún, nosotros tomamos fuerzas y decimos, vamos hacia adelante. A continuación, les voy a estar presentando a cada uno de los miembros de la lista para que cada uno pueda ir conociéndolos. Fabiana Kessler, tiene 48 años. ¿Qué viene caminando? Es madre, tiene tres hijos. Fabi es profesora de lengua y literatura. Actualmente, además de expresar la profesión, es vice-directora de la Escuela Beccioli. Anteriormente, crecí la vice-dirección en la Escuela Gandhi. Que ahí fue a donde la conocí cuando yo daba a diputado por un día y pude ver el aprecio que los alumnos le tienen. Fabi individualiza al alumno, trabaja por él y se ocupa día a día. Fabi sabe lo que es el esfuerzo de sacrificio. Quizás por eso le preocupa tanto a él. Sergio Pairone. Sergio tiene 40 años, está casado, tiene dos hijos. Hace 15 años recibió de Ingeniero Civil en la UTM. De esas fechas hasta entonces, es titular de dos cátedras de esa materia. Además, Sergio hace 15 años trabaja en la Regional de Educación 3 de nuestra localidad, en el área de Ingeniería de Infraestructura. Del 2004 al 2011, Sergio trabajó también prestando servicio externo al área de la municipalidad en lo que es tránsito. Sergio y su familia, además, trabajan, aportan, en realidad, no es que trabajan, para el área de scout de nuestra ciudad. Sergio es quien aporta nuestros conocimientos técnicos para las propuestas que vamos a estar llevando adelante. Así que es clave porque es un genio en los números y lo necesitamos. Geni Maurek, tiene 25 años, estudia Psicología. Está en su proceso de tesis. Geni ha trabajado en muchas instituciones y barrios en nuestra ciudad, siempre haciendo trabajo social. Así que es muy importante para el equipo principalmente porque Geni tiene una escucha activa y una visualización muy importante. Y necesitamos quien nos aporte eso, quien nos pueda dar la realidad de lo que le ocurre a cada vecino que visitamos. Así que gracias Geni por ser parte. Sebastián Luchistik. Es técnico en la Administración de Empresa, trabaja en la empresa agrícola y actualmente estudia contador público. Sebastián Luchistik, además, es profesor de ajedrez. Enseña a través del deporte los valores, la importancia de que la competencia no siempre es ganar, sino también aprender. Sebastián Luchistik, al igual que GEMI, se congrega en la Iglesia Evangélica, la Casa del Padre, que hay muchos presentes también por acá de la Iglesia. Así que muchas gracias. Valeria Godoy. Valeria es una licenciada de recursos humanos y vale bien aportarnos eso que tanto necesitamos, que es la mirada social. Valeria nos pone a la par de cada vecino, a la par de cada necesidad que cada uno siente. y eso que tanto vivimos nosotros. Valeria, además, hace trabajo social, o sea, aporta su tiempo en la vecinal de su barrio. O sea que no solo tiene un conocimiento técnico, sino que también nos enseña a través de él, de esta buena gana de estar siempre a la par del otro. Muchas gracias. Nicolás Domínguez, el buen chico de lucha. Nico tiene 22 años. Lo conocí en el 2016 en Diputado por un día. Nico es una persona increíble. Es un amante de los perros y le encanta mucho el odro. Nico, además, participa de varias instituciones. Entre ellas, como que yo no cuentes, Apir, también que... No, perdón, ¿Cuál es la de comunicación? Ah, los periodistas. ¿Los periodistas? Capir, muy bien. ¿Cómo? A ver, sé que le han dicho algo. Bien, Nico hace eso. Nico se preocupa por el odro. Le interesa que a todo el mundo le vaya bien. Así que, gracias Nico por ser parte. Además, también estudia de Fuerasía, el Instituto del Profesorado. Juana Galeano, la última. Juana es una reconocida comerciante de nuestra ciudad. Es quien hace las pelucas para las personas con problemas oncológicos. Juana nos acerca a la realidad que vive, que es muy dura, estas personas, que sabemos que están enfrentando una cuestión de cáncer. Además, ella ha sabido enfrentar cualquier emprendimiento, siendo que durante muchos años viajaba más de 200 kilómetros para poder sostener su emprendimiento. Así que le damos la bienvenida y muchas gracias. Estos somos los ocho. Estos somos nosotros, que tenemos el desafío por delante de competir en estas elecciones que se vienen de cara al 28 de abril. Vamos a estar trabajando para los pasos. Tenemos muchas ganas de ir adelante. Y también quiero contarles que, además de nosotros ocho, hay mucha gente por detrás. Hay mucha gente que aporta. Gente en las instituciones, vecinos, familiares, amigos, que siempre han estado presentes. Y eso es muy importante porque el valor humano es algo que necesitamos y que tiene que volver a estar presente en cada ciudad o en cada localidad donde estamos, en cada vecino que visitamos, en todos lados. Así que queremos resaltar principalmente esa parte. También quiero comentarles, desde lo personal, yo hace cuatro años que vengo participando activamente en política. Y eso es lo que me ha ido llevando. Me apuesto en cada lugar donde cada uno está. Como antes mencionaba, cada uno también hace en política de sus respectivas áreas. Porque siempre, todos muy preocupados por el otro. Eso es clave. Es esencial que nos preocupe la otra persona. Es cuestión colectiva colectiva de saber cómo está el otro, qué siente, qué necesita y querer solucionarlo. Nosotros en el Consejo queremos hacer eso. Queremos traer soluciones. Queremos dar oportunidades. Queremos que no sigan pasando muchas cosas que hoy en día ocurren y que decimos no, no puede ser. ¿Cómo las podemos solucionar? Y es eso. Así que les quiero agradecer a todos y también tener en claro que muchas veces se habla de futuro. Muchas veces escuchamos la palabra futuro, por ahí el futuro es esto, el futuro es aquello. Y nosotros en 2015 nos presentamos a elecciones, no llegamos al Consejo, pero teníamos como principal propuesta el proyecto educativo gratuito. Lo seguimos trabajando y el año siguiente fue una realidad. Y eso es sumamente importante y valorable, ¿no? Porque quiere decir que donde uno esté también se puede trabajar y se puede lograr todo eso. Así que bueno, ahora tenemos el desafío del 28 de abril, donde queremos ganar una interna, donde sabemos que estamos capacitados, que estamos formados, que contamos con un equipo como este y con todos ustedes lo vamos a lograr. Así que muchas gracias. Bueno, hay algo para tomar ahí, así que si quieren aprovechen una coca, vino, vamos a traer un poco, si nos quieren hacer algunas preguntas también, estamos a disposición. ¿Cuál era para venir que busque el micrófono, no más? Bien. Que yo no lo guardé. Por eso está bien. A ver esto, si quieren preguntar, porque de repente que viene el solito. Ahora con la puerta, ¿eh? No, le hago una nota ahora para todo, ¿no? ¿Cuándo se termina el nivel? Sí, sí, está para la prensa. Bien, ahí termina Juan Sen de exponer un poco a sus candidatos. Ahora vamos a tratar de luego poder hablar con él para poder conocer. Juan, hay una pregunta. No, no, le pasamos una nota después. Perfecto. Muchas gracias. Ustedes te conocen.